Hola amigos, si, he vuelto. Lamentablemente estamos viviendo uno de los episodios más difíciles del siglo XXI, la pandemia del coronavirus nos ha relegado a nuestros hogares y si, es por este motivo que vuelvo a hacer un vídeo, porque no tenía tiempo antes. Pero el vídeo de hoy nos deja un sabor amargo, el fallecimiento del actor de doblaje, la voz del maestro Roshi en el idioma japonés ha muerto. Hace unas semanas atrás nos enterábamos que el actor que le daba la voz a Gohan adulto en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super fallecía de una forma muy fuerte, Luis Alfonso Mendoza le daba vida al hijo de Goku, y hoy, le tocó a su maestro. Podemos pensar que en una forma Goku pierde dos de sus seres amados en la vida, su primogénito, y su querido maestro. Hiroshi Masuoka, más conocido como la voz original en japonés de Muten Roshi, o simplemente el maestro Roshi. Hiroshi Masuoka era el actor de doblaje que interpretaba la voz del maestro Roshi en Japón, y como ya sabemos, cuando un actor de doblaje muere en Japón, muchas veces su personaje se va con él, y puede ser eliminado de la serie original. El 21 de marzo de este año, se reveló que Hiroshi Masuoka de 83 años, perdió su lucha contra el cáncer y lamentablemente falleció dejando a sus familiares, amigos y millones de fans devastados por la pérdida de tan entrañable ser. Sin embargo, más que lamentar su muerte, sus familiares y amigos pidieron que se, le recordara por su carrera y logros en vida. Hiroshi Masuoka fue la voz del maestro Roshi en todas las sagas, películas, comerciales, cortos animados, etc. Más recientemente pudimos observarlo y apreciar su voz en la saga del torneo del poder. Hasta el momento se desconoce si Toei Animation o Akira Toriyama desaparecerán al personaje, ya que como sabemos, es una costumbre en Japón que si un actor de doblaje fallece, el personaje es sacado de la obra original del autor como muestra de respeto, esta tradición ya fue rota una vez con la actriz de doblaje que le daba vida a Bulma, sin embargo, en esta ocasión, el destino del personaje es un tanto incierto. Yo sé que los fans lamentamos el fallecimiento de Hiroshi Masuoka y esperamos una pronta resignación para su familia. Los fans tenemos que tener algo en claro, en el caso que por parte de Toei Animation o de Akira Toriyama se decide retirar al personaje, esto será recibido como una muestra de respeto para el actor por su trayectoria y años representando a este entrañable personaje. Conforme hayan noticias o sepamos de algo más sobre el personaje les informaré. Muchas gracias y espero que se encuentren muy bien, respeten la cuarentena por su salud y la de quienes le rodean. Hasta la próxima, Kai Kai. ¡Suscríbete al canal!